Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Dosis. Si quieres escuchar esta entrevista en su versión musicalizada, puedes escucharnos a través de Apple Podcast o iVoox. Ahora sí, comencemos. Bienvenido Diva, gracias por aceptar nuestra invitación a Sobre la Dosis. Cuentas con una cantidad de fans muy grande y ha sido una de las solicitudes de mayor insistencia. Gracias por tu tiempo y querer pasar un rato con nosotros. Diva, ¿a qué te dedicabas antes de entrar de lleno con el metal? En realidad, toda mi vida he estudiado, he trabajado, soy enfermera especialista en salud mental, trabajo en psiquiatría desde hace unos 10 años. Y bueno, pues esto ha sido así porque mis padres siempre se obsesionaron un poco con que tuviera un plan B, a pesar de que mi sueño fuera a dedicarme a la música. Y me pareció coherente con los tiempos que corrían, así que bueno, pues me dediqué a estudiar. Y bueno, en mis ratos libres he hecho un montón de cosas. He escrito para publicaciones de prensa musical, he hecho modelaje alternativo, incluso filmé algún corto, participé en un programa de talentos de televisión. Yo creo que he probado a hacer un montón de cosas muy distintas para llenar un poco ese vacío que me estaba dejando la música. ¿Por qué el seudónimo de Diva Satánica guarda relación con el tema de Arch Enemy? Sí, Diva Satánica es una canción de los primeros álbumes de Arch Enemy y lo elegí porque cuando yo empecé a cantar, empecé con mi primera banda, Blood Hunter, que fue donde yo aprendí todo, grabé mi primer álbum y mis primeros conciertos. Y bueno, como es una banda de death metal melódico, pues la verdad es que me di cuenta de que casi todo el mundo usaba pseudónimos y casi todo relacionados con el ocultismo, la demonología y como ya estaban todos los nombres cogidos, obviamente, pues pensé en algo que me gustase a mí o con lo que yo me pudiera sentir identificada. Y me acordé de esta canción que me parecía que representaba muy bien ese alter ego que yo quería llevar al escenario y como nadie más lo utilizaba, pues para mí. ¿Cuál fue esa primera banda que te impactó y por la cual decidiste dedicarte a este género profesionalmente? No recuerdo una banda en concreto con la que yo pensase inmediatamente, wow, esto es lo que quiero hacer, ¿no? Pero sí que recuerdo muchos momentos como público viendo algún concierto en el que mi sensación era esa, ¿no? Wow, ojalá algún día yo pueda estar ahí, ojalá algún día yo pueda tener un proyecto musical. Y no lo sé, quizás cuando empecé a escuchar rock en mi adolescencia, pues no sé, entorno a los 15 o 14, 15 años yo creo, que empecé a escuchar Guns N' Roses, Bon Jovi. Había un DVD de Guns N' Roses, un live in Tokyo, presentando sus usual illusions. Y yo creo que, bueno, todos los fines de semana me quedaba, en lugar de salir, me quedaba a ver este DVD en bucle, soñando un poco con estar ahí. Esa es la imagen más cercana que tengo de ese momento. ¿Cuáles son tus puntos de referencia a nivel musical? Es decir, ¿cuáles son esos ídolos musicales que tienes como influencia directa? Y de tenerlos has corrido con la suerte, con la oportunidad de conocerlos. ¿Cuáles son mis puntos de referencia a nivel musical? Bueno, yo creo que he tenido muchos ídolos musicales, que no guardan relación directa con el metal extremo ni siquiera, pero que sí que creo que de alguna manera me han influenciado. Por ejemplo, Axl Rose de Guns N' Roses ha sido para mí uno de los vocalistas en los que me he mirado más, por así decirlo, ¿no? Porque para nada, él la hace gutural, pero sí que es verdad que tiene una parte muy próxima al fry screaming cuando hace esos agudos y su puesta en escena, en fin. Es un personaje muy controvertido, pero que yo creo que, bueno, es puro rock and roll y que ha inspirado a un montón de vocalistas, ¿no? Y luego, pues si hablamos de metal extremo, pues quizás Sabina Klassen fue la primera mujer que yo pude ver en vídeo cantando gutural de Holly Moses. Y seguramente la primera que yo pude ver en vivo fue Angela Gozo cuando estaba en Arch Enemy hace un montón de años, ya hace como, no lo sé, quizás más de 15 años. Y una de las personas que para mí siempre, siempre, siempre me marcarán y me seguirán dejando huella, pues ha sido Tristeza, miembro fundadora de la banda Starte, que es una banda compuesta íntegramente por mujeres, fue la primera banda de black metal compuesta por mujeres. Y bueno, para mí ella es historia de la música y sin ninguna duda es una de las referentes que más me han influenciado. Y por desgracia no he conocido a ninguno de ellos. ¿De dónde nació o de dónde nace la iniciativa de subirte a un escenario tan reconocido a nivel televisivo como lo es el de la voz? Y lo más sobresaliente es que en lugar de cantar como tradicionalmente los participantes lo hacen tú con mucha gallardía y aplomo, hiciste guturales delante de una cantidad de figuras reconocidas en la industria de la música y ante millones de espectadores. ¿Cuál era realmente la finalidad de participar allí? ¿Imponer tu estilo versátil y seguir participando o simplemente educar a una audiencia que por lo general ignorante de que este estilo musical existe y que dicho sea de paso es de alta exigencia vocal? Mi paso por la voz fue algo bastante circunstancial y anecdótico, porque claro, como en España al menos en cinco ediciones nunca nadie había participado con registro gutural, pues yo nunca me habría imaginado que podrían estar interesados viniendo de un formato tan mainstream en poder contar con un concursante así, ¿no? Así que para mí eso no era ni una mínima posibilidad. Pero quizás también por ese mismo motivo la propia redacción del programa en los últimos años se ha dedicado un poco a contactar a personas con perfiles diferentes, un poco para enriquecer también el abanico de estilos que llega al programa, ¿no? Y así fue como me encontraron a mí a través de las redes sociales. Me enviaron un mensaje, me preguntaron si me gustaría ir al casting y la verdad es que al principio temí un poco por si iban a hacer de aquello, pues lo típico, ¿no? Como si yo fuese un animal de circo o un espectáculo burdo, pero nada más lejos de la realidad, se portaron increíble conmigo y yo creo que sí que ha servido un poco para poner al metal extremo al menos por un día o por unas semanas al mismo nivel que otros géneros musicales, ¿no? Y al menos que la gente sepa que existe, que el gutural es un registro más de la voz y bueno, que tiene cabida en todos los formatos, igual que cualquier otro género. En retrospectiva, ¿sientes que haber participado en el programa La Voz, esta franquicia, logró el objetivo que buscabas o simplemente no tuvo ninguna trascendencia en lo que haces ahora? Sin duda para mí fue una oportunidad única y creo que tuvo un gran impacto también para mi banda Bloodhunter en ese momento que acabamos de lanzar nuestro segundo álbum y estar en el programa me permitió poder acceder a una cantidad impresionante de gente que probablemente nunca se habría animado a escucharnos, ¿no? Porque ni siquiera conocían el estilo o el género y la verdad es que estar en una plataforma con ese nivel de visibilidad es increíble y bueno, nos abrió muchísimas puertas. Gracias a eso pues yo también conseguí a nivel individual alguna colaboración como trabajar con Mago de Oz. Estuvimos en algunos de los festivales más relevantes de la escena aquí en España como Resurrection Fest, Leyendas del Rock, Otero Brutal Fest. Hemos compartido escenario con bandas de la talla de Entomb. En fin, yo creo que el balance ha sido muy, muy, muy positivo. Sabemos que perteneces a dos bandas en la actualidad, pero ¿cómo compaginas tus actividades con cada una de ellas? Es de conocimiento general que por razones de pandemia las actividades han disminuido considerablemente. Pero a futuro, ¿cómo piensas distribuir tus responsabilidades tanto con Blood Hunter como con Nervosa para evitar el cruce entre las mismas y que no genere caos? Bueno, esto es algo que ya me tuve que plantear a la hora de acceder a hacer la audición para Nervosa porque lógicamente no sería justo para ninguno de los proyectos que yo estuviera a medias con ambos, ¿no? Entonces, bueno, tuve que sopesarlo bien porque lógicamente son bandas que están en posiciones distintas. Nervosa es una banda con muchísima actividad, que gira muchísimo a lo largo del año y exige cierta prioridad, ¿no? En el caso de Blood Hunter somos una banda que, bueno, siempre nos hemos considerado a nivel musical no tanto como un oficio sino como un hobby porque, bueno, nuestras circunstancias personales no nos lo permitían. Entonces, siempre hemos tenido que adaptar un poco nuestra hoja de ruta a las disponibilidades de cada uno porque no solo yo tengo otros proyectos, también mis compañeros se dedican a otras cosas y, bueno, estamos un poco acostumbrados a compaginarlo como podemos. La verdad es que la pandemia nos ha venido hasta bien porque nos ha dado mucho tiempo para poder cocinar nuestros álbumes desde nuestra casa con la tranquilidad que seguramente si estuviéramos de gira no habríamos podido hacer. Pues también por la pandemia hemos tenido que retrasar con Blood Hunter la grabación del tercer álbum, todavía estamos en ello, pero bueno, pues uno se va adaptando a lo que viene y finalmente, pues todo se va llevando. ¿Cómo educaste tu voz para ser guturales? Sabemos que al comienzo fue todo muy amateur, pero luego, ¿qué hiciste para mejorar y dominar la técnica? En realidad, para educar mi voz lo único que hice fue no tirar la toalla porque cuando yo empecé no había ningún profesor, ninguna escuela de música que me pudiese ayudar con la técnica y la verdad es que fue muy frustrante porque me apuntaba un montón de escuelas de música y de escuelas de canto que me prometían que en algún momento veríamos el registro, pero nunca llegaba el momento. Entonces me desesperaba mucho y, bueno, pues al final acababa dejándome, apuntaba a otra en donde pensaba que quizás me podrían enseñar y nada. Me pasé como los primeros años peleándome un poco conmigo misma en mi casa porque ni siquiera tenía un local de ensayo en aquel momento y tampoco podía ensayar siempre porque, imagínate, los vecinos protestarían y todavía vivía en casa de mis padres. En fin, hasta que me pude mudar y alquilar un local de ensayo no pude ponerme como a practicar en serio. Y sobre todo lo que yo creo que me ayudó más, aparte de ver tutoriales y de intentar preguntar a otros vocalistas, fue ir a ver muchísimos conciertos, ver mucha música en vivo porque eso para mí me daba la oportunidad de poder ponerme en primera fila y estudiar qué pasaba a nivel corporal, con la expresión facial, si estaba haciendo mucha fuerza, si utilizaba el diafragma... Un poco ver cómo funcionaba todo en directo, ¿no? Y luego yo eso que veía intentaba repetirlo en el local de ensayo. Y bueno, también ir dando conciertos, ir grabando cosas para otras bandas, para las mías, pues todo eso me obligaba también un poco a ponerme las pilas. Pero la verdad es que los primeros años fueron terribles porque tuve un montón de afonías, no sabía exactamente cómo era el registro, cómo tenía que colocarme, ¿no? Y bueno, pues fue un poco frustrante, pero reconozco que me siento muy orgullosa de no haber tirado la toalla. Iba, ¿puedes compartir con nosotros cómo fue que lograste llegar a Nervosa? ¿Cómo fue la audición? ¿Cómo llegaron a ti? Wow, para mí llegar a Nervosa ha sido un sueño hecho realidad porque yo siempre he tenido la ilusión de poder pertenecer a un proyecto femenino y nunca lo había conseguido porque había buscado otras músicas que me acompañasen y nunca se acababan de comprometer o siempre priorizaban otras cosas y la verdad es que nunca llegué a conseguirlo, ¿no? Y para mí poder estar además en una banda como Nervosa, que es un proyecto internacional con una trayectoria de 10 años, que han girado por todo el mundo, que cuentan ya con varios discos en el mercado, que han girado por Asia, por Estados Unidos, por Europa, pues para mí es como la ecuación perfecta, ¿no? Y bueno, la verdad es que fue todo muy de repente, jamás me habría imaginado que Nervosa iban a separarse porque estaban funcionando fenomenal y por supuesto era una de las bandas también referencia para mí en el metal extremo, ¿no? Y en plena pandemia, imagínate, recibo un correo de Brick Amaral preguntándome si me gustaría hacer una audición para la banda. Yo estaba en mi casa, era de noche, en pijama, en el sofá y recuerdo que me sobresalté mucho, empecé a saltar, no me lo podía creer, me puse súper nerviosa y bueno, cuando conseguí aterrizar, pues me calmé y pregunté qué era lo que tenía que hacer para enviar la audición y bueno, pues lo primero que tuve que hacer fue grabar algunos de los temas antiguos de la banda para que pudieran ver un poco cómo era mi aproximación. Tuvimos distintas videollamadas con Bricka para comentar pues sus objetivos, los míos, el nivel de compromiso, algunas cosas pues que ella estaba buscando en los perfiles de las nuevas integrantes. Bueno, pues después de muchas reuniones y hablar mucho, finalmente me comunicó su decisión y aquí estoy. En el último álbum de Nervosa, Perpetual Chaos, hay varias colaboraciones entre las que podemos destacar en las voces la de Schmier, vocalista de la banda alemana Destruction. ¿Cómo fue el proceso para contactarlo? ¿Se dio en los tiempos que la producción esperaba de él? Schmier es un grandísimo amigo de Bricka desde hace muchos años. Son muy cercanos, han girado juntos con ambas bandas y la verdad es que para nosotras el hecho de poder contar con alguien como él que es una leyenda del thrash metal es mucho más que eso, ¿no? Es también algo así como un gesto de ayuda en esta nueva etapa que emprendemos como banda y contar con el apoyo de alguien como él es inestimable, la verdad. Y bueno, por las circunstancias de la pandemia no pudimos grabar juntos, él tuvo que hacerlo desde, creo que desde Suiza. Y bueno, pues él nos envió sus pistas cuando estábamos en el estudio y la verdad es que fue impresionante. La primera vez que escuchamos Genosideral Comment con su voz también fue increíble, o sea, es que nos imaginábamos algo sublime, pero aquello superaba muchísimo las expectativas. Y la verdad es que es súper profesional y lo hizo todo súper rápido y súper comprometido con todo. Y bueno, pues estamos muy, muy agradecidas. Hasta los momentos tienes alguna anécdota dentro de una gira que quieras compartir con nosotros, bien sea por lo caótico que fue la experiencia o por lo contrario, porque represento gran triunfo para ti como persona y como profesional. Yo no tengo demasiada experiencia en directo a nivel internacional porque la situación de las bandas aquí en España es bastante complicada para salir. Como os comentaba antes, para nosotros estar en una banda es un hobby y bueno, pues esto dificulta mucho el hecho de poder dedicarle mucho tiempo para salir de gira, ¿no? Porque aquí para tener una banda tienes que invertir mucho dinero, para tener dinero tienes que trabajar, si trabajas no siempre tienes vacaciones, entonces es un tanto complicado. Pero bueno, sí que hemos podido tocar en España, en Portugal con Bloodhunter, y nos han pasado todo tipo de cosas, ¿no? Desde que nos intentasen pagar con billetes de Monopoly, que no pudiéramos llegar al hotel porque había temporal y entonces no encontrábamos ningún sitio en el que parar, teníamos que dormir en el coche, luego pensábamos en poder llegar a casa porque uno de nosotros trabajaba y nos pasábamos la noche conduciendo por carreteras secundarias para poder llegar a casa a la hora prevista, en fin, no lo sé, que nos roben cosas, llegar justos para la prueba de sonido y resulta que no era la prueba de sonido, que ya salíamos a tocar directamente, no sé. Lo típico que le pasa a todas las bandas del underground, ¿no? Que yo creo que ahí es donde más se curte uno y en realidad superado eso, ya está todo superado. ¿Cuál es el plan para promocionar el último álbum de Nervosa? Tomando en cuenta que las giras están suspendidas hasta no aviso, ¿hay alguna estrategia para mercadear este disco? Como probablemente es de tu conocimiento, hay muchas bandas haciendo streaming. ¿Ese es el futuro de Nervosa y de Bloodhunter tentativamente? Los live streaming son una grandísima idea en estos momentos en los que estamos porque es un poco lo más parecido a un show en directo que podemos tener, aunque no sea exactamente con público ni podamos disfrutarlo igual, ¿no? Pero yo creo que si finalmente esta situación se prolonga mucho más no sería una mala solución en cuanto a Nervosa. Aunque también hemos pensado que para ser la primera vez que la gente vaya a escuchar esta nueva formación quizás no sea la mejor manera de presentarnos, ¿no? Pero bueno, habrá que ver con las circunstancias porque es verdad que sí que tenemos un montón de conciertos cerrados, de giras planificadas para los próximos meses y habrá que ver qué pasa, ¿no? Hay en países como Alemania que parece que en pequeñas salas sí que se pueden hacer cosas con todas las medidas de seguridad, así que bueno, habrá que ver qué va pasando. En ese caso, pues, un poco lo que estamos haciendo ahora, liberar más contenido para nuestro canal de YouTube, tenemos nuevos playthroughs, tenemos varias secciones de video biography, track by track, hay un montón de ideas sobre vídeos para conocernos un poco mejor y conocer cómo se grabó este álbum, behind the scenes, tenemos un montón de cosas todavía por lanzar y que en los próximos meses podréis disfrutar. Y en cuanto a Bloodhunter, pues, estamos intentando poder terminar de grabar nuestro tercer álbum ya desde el año pasado, porque debido a que no podemos salir de nuestra comunidad, no podemos grabar ni batería ni voz, y entonces esto, pues, nos está retrasando muchísimo. Y el live streaming, pues, ahora mismo no es una opción, porque teníamos que presentar temas antiguos y tampoco tendría demasiado sentido, ¿no? Lo intentamos al principio de la pandemia, pero con las restricciones aquí nuevamente no pudimos. Así que, bueno, yo creo que nos tocará esperar un poquito más y cruzar los dedos para que todo mejore. Y por último, además de metal, ¿qué escuchas? Porque eso de que los metalheads solo escuchamos bandas extremas es totalmente falso. Los músicos simplemente aprecian la buena música. Yo escucho absolutamente de todo. No soy amante de un género en concreto, sino que si la canción o el proyecto me gusta, pues, simplemente lo escucho y ya está sin atender a etiquetas. Me gusta música de absolutamente todos los estilos. Ayer, mira, estaba viendo un documental sobre María Calas que me encanta. Soy muy fan de Lady Gaga, si hablamos de artistas contemporáneos que no estén en la escena del metal. Me gusta mucho el jazz, Diana Kroll, no lo sé. Me gusta también Amy Whitehouse, los Rolling Stones. Soy muy fan del blues y del rock de los 70. En fin, podría decirte un montón de influencias que no tienen absolutamente nada que ver con el metal. Por ejemplo, también me gusta mucho una cantautora francesa que se llama Zaz. No lo sé, podría decirte un montón de nombres. Gracias por tu tiempo, Diva, el mayor de los éxitos en este nuevo lanzamiento con Nervosa y Bloodhunter. Y esperamos pronto poder verte sobre un escenario que sigan los triunfos y la buena salud. Quiero agradeceros sobre todo a vosotros, al programa Sobre la Dosis, por darme esta oportunidad de hablar de las bandas en las que actualmente milito, de mis proyectos, por ayudarnos un poquito a darnos a conocer. Que en este momento que estamos atravesando todos los artistas y las bandas en general, es imprescindible contar con el apoyo de la prensa y de los medios para poder seguir insistiendo, aunque estamos ahí, estamos haciendo cosas, aunque no podamos tocar en directo. Así que muchas gracias. Y muchas gracias también a todos los oyentes, a todos los seguidores de ambas bandas, a toda la gente que nos apoya y que apoya la cultura. Y, en fin, cuidaos mucho. Espero que estéis muy bien y que esto pase pronto y podamos vernos lo antes posible. Un beso enorme. Si quieres comunicarte con nosotros para sugerencias, peticiones, algún tipo de reseña, no dudes en escribirnos a nuestras cuentas en Instagram, arroba Sobre la Dosis o a mi cuenta personal verificada arroba Jonathan Montenegro. En la edición y producción general de Sobre la Dosis, Carlos González y en la producción ejecutiva, Jonathan Montenegro. Y quien les habló, Jonathan Monte Black. Sobre la Dosis, más dosis de música extrema para tus oídos. Sobre la Dosis